Por quererte mi amor Por quererte tengo roto el corazón Por quererte tengo roto el corazón Y no estás conmigo ni por compasión Y no estás conmigo ni por compasión De un jardín ajeno te robe una flor De un jardín ajeno te robe una flor Y esperando verte ya se me secó Y esperando verte ya se me secó Y estamos con amigos porque precisamente Bueno ustedes ya lo saben Pero el domingo 19 de agosto La casa del trovador en vivo Vuelve a San Roque Y volvemos nada más y nada menos Que es para las patronales En homenaje al honor O al honor de San Roque Que es el que lleva el nombre de este pueblo Por ese motivo estamos aquí En estas vías férreas Que comunican este valle de Punilla Y que es parte de la historia de todos los pueblos Pero también la Plaza Federal Que es un ícono importantísimo Que tiene San Roque San Roque tiene una gestión Que lleva adelante en la comuna Rafaela Espinosa Y también nos acompaña El tesorero Daniel Córpora Así que es una alegría Que volvamos a San Roque ¿Cómo estás Rafaela? Bueno, muy bien Bienvenidos a nuestro pueblo Bienvenidos a esta gestión Que empezamos en el 2015 Y el objetivo fue revalorizar la cultura Por eso estás vos acá Porque creemos que todo lo que tiene que ver con El pueblo es su cultura Y bueno, eso es lo que queremos revalorizar año a año Con la fiesta de nuestro santo patrono San Roque Una historia hermosa, ¿no? Porque hay una razón que tiene que ver Del porqué, del nombre de este pueblo de San Roque Si bien en la provincia de Córdoba Y en el país Muchos tienen su fiesta patronal En homenaje a San Roque Pero San Roque tiene la autenticidad De ser el lugar primario Porque este pueblo se llama San Roque Así es Siempre con Fernando Que es el intendente de Soto Yo les digo Ustedes nos roban el nombre Nos roban el santo Pero en realidad Acá San Roque es San Roque Por la primera Por la batalla Que tuvo Bustos Con el Manco Paz Donde sale victorioso José María Paz Y realmente Esta batalla Tuvo lugar acá En el cauce En el lecho De lo que es actualmente El lago San Roque De allí estaba la capilla San Roque Y también Que la capilla San Roque Fue bautizada Tránsito Cabanillas Nuestra Beata O sea que Este pueblito Tiene una historia Realmente muy rica Que hay que darla a conocer Y bueno ¿Y por qué somos San Roque? Por esto Por la batalla Por la capilla Por el lago Y porque cada día Queremos ser Más grandes Qué lindo ¿No? Qué hermosa historia Que pone en valor Esta comunidad Que a veces pasamos rápido Y acá al costado Viniendo desde la calera Todo lo que es El contexto del pueblo Y hacia la izquierda De la forma en que Estamos parados Mirando esta cámara La plaza federal Pero también Todo lo que es La belleza natural Del dique O del lago San Roque Bueno Con Daniel Con Rafaela Nos vamos al encuentro De este programa Que dedicamos Íntegramente Al autor De los autores José Ignacio Chango Rodríguez Y él escribió Precisamente Para los tres De la cantina Que fue el grupo Que formó El Chango Rodríguez Con el gallego Sarrión Y con Lito Soria Este tema Dedicado Al amigo Y estamos En el día Del amigo Lito siempre decía Que él cantaba Con la formación De los de Alberti Este tema Amigo Dedicado al padrino Porque él entiende Que el Chango Rodríguez Fue el padrino De los de Alberti Y fundamentalmente El padrino De la música Folclórica De nuestra Córdoba Querida Señores Teatro San Martín Un gesto Que debemos agradecer A quien en aquel momento Hace cuatro años atrás En el gobernador De Córdoba El doctor José Manuel De la Sota Nos permitió Mediante la agencia Córdoba Cultura Llegar al Teatro San Martín Con la música popular De Córdoba Con el folclore Pero todos Los 18 artistas Que estuvimos allí Cantando obras Del autor De los autores Chango Rodríguez Lito Soria Amigo 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 ¡Vamos! Amigo Amigo Que el azar De la vida No es brundo Amigo Amigo Tú que sabes Mi dolor Ay amigo Amigo Esta noche De barra Y amistad Obliga A mi copa A levantar Ay amigo Esta copa Es de mi vida Un rosal Con espina De dolor Un rocío De amor Con los labios De miel Esta copa Tiene nombre De mujer Un rocío De amor Con los labios De miel Esta copa Tiene nombre De mujer Vamos Vamos Amigo Amigo Yo he bebido En la copa De su amor Su vino Y con ella Fuimos dos Cautivos Esta copa Es de mi vida Un rosal Con espina De dolor Ay alacabón Un rocío De amor Con los labios De miel Esta copa Tiene nombre De mujer Vamos Un rocío De amor Con los labios De miel Esta copa Tiene nombre De mujer La 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 Un rocío Vamos La 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 Inharvala La 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 Inharvala La 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 Inharvala Venga Bueno Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bueno, la verdad que es una respuesta muy difícil, ¿no? Porque hablar de seguridad en medicina total es muy difícil y uno le tiene que proponer la cirugía y depende de cada paciente porque yo no sé si este señor es gordo, es flaco, es viejo, en fin lo cierto es que él no quiere usar el CIPAP el CIPAP es un aparato que te echa aire a presión y nosotros hemos tenido pacientes que incluso le hemos dicho que la cirugía nunca va a estar de más porque hasta para que ande el CIPAP el CIPAP va a andar mejor cuando está desostruida la nariz y está desostruida la garganta ahora, hay que verlo a este paciente y si anda bien, no usa el CIPAP nosotros tenemos un altísimo número de pacientes que han venido a consultarnos y usaban CIPAP y fueron operados y dejaron de usar el CIPAP nosotros no estamos en contra del uso del CIPAP es una alternativa más y además en algunos casos que son inoperables porque tienen 180, 200 kilos lo hemos indicado al CIPAP pero bueno, hay pacientes que son muy delgados jóvenes que usan el CIPAP y yo siempre digo que si un traumatólogo a un rengo lo puede hacer caminar sería una aberración no correspondería que le indique muleta o una silla de rueda acá si yo con una cirugía con láser lo hago que respire bien por nariz y le levanto el paladar que está caído le abro ese espacio que se llama el ritmo de las fauces seguramente va a andar muy bien entonces evitamos el uso del CIPAP y el paciente se queda tranquilo y por lo general supera el ruido que es el ronquido y también esos cortes de la respiración que se llaman amnea que a veces son tan peligrosas que pueden producir infarto ACV y hasta en algunos casos severos pueden ocasionar la muerte bueno de esta manera el doctor Julio César Acosta respondiendo las preguntas de los televidentes en la Casa del Trovador Acosta Centro Privado Nariz Garganta y Oídos único centro de cirugía por láser en otorrinolaringología de la provincia de Córdoba autorizado por el Comité Nacional Mariano Moreno 47 Córdoba concurso Pinto su Escuela una acción social solidaria conjunta de la Casa del Trovador ITER Suave estos son los establecimientos educacionales de la semana Jardín de Infantes San Roque del Lago localidad San Roque departamento Punilla provincia de Córdoba firma la nota Gabriela Cartés directora también recibe la pintura esta semana Escuela Hogar Nº 1 Alberto Maggi localidad San Roque departamento Punilla provincia de Córdoba firma la nota Claudia Barrio Nuevo directora en el día del intérprete y del 64º aniversario de Adi saludamos a quienes con sus artes enriquecen el acervo cultural de nuestra nación en el mundo ya inauguró restaurant.b sede del club Unión de Honcativo viernes y sábado cena show anfitrión Claudio Vázquez en este día de linio Fundación Mi Pueblo quiere regalarle una sonrisa a los que más necesitan hasta el lunes 20 de agosto tenés tiempo para donar un juguete nuevo o uno usado en perfectas condiciones golosinas ropa en buen estado mercadería o pañales podés acercarte a Fundación Mi Pueblo en Tarragona esquina Zaragoza Barrio Crisol Para más información comunicate al 351-633-3672 ayudemos para que este día del niño sea feliz para todos los niños Le preguntaba de dónde era él y me dice que de la ciudad de Córdoba de Barrio Mafequín pero hace 24 años que vive aquí o sea que tiene ganado un derecho a estar también acompañando la gestión de Rafaela ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Juan? Sí, para mí es un orgullo muy grande y bueno ya hice raíces acá en este pueblo donde lo cual estoy muy orgulloso y desde que nosotros estamos en esta gestión queremos que año a año se vaya la fiesta cada vez sea más grande y se vaya qué sé yo que la gente los vaya conociendo porque es un pueblo que es muy lindo y bueno la gente que viene se queda se queda porque le gusta le gusta muy mucho Bueno entonces a prepararse hay tiempo faltan 20 días para el 19 de agosto vengan a San Roque a partir de las 10 de la mañana la bendición de ese santo tan querido y aprovecho para saludar a la escuela San Roque de mi querido Río Segundo de la cual soy padrino así que a la escuelita San Roque que cumplió 30 años todo nuestro cariño desde San Roque nos volvemos al Teatro Libertador San Martín el Coliseo Mayor de nuestra provincia de Córdoba que se abrió para tributar un homenaje a un autor increíble porque es el que le da identidad al cancionero folclórico de Córdoba en todo el país decir el Chango Rodríguez es decir por ejemplo Zamba del Clínicas allí están los de Alberdi que fueron parte también del homenaje al natalicio del centenario del Chango Rodríguez que se cumple este 31 de julio 104 años del nacimiento del Chango Rodríguez querido Chango Rodríguez con esta tu hermosa Zamba del Clínicas te rendimos homenaje hoy tu saijado Don de Alberdi Pasa el agua ducho murmura la gloria a plasito corto la noche llegó para el que uno acerco los ranchos de adobe que al sentir del tiempo su huella dejó para el que uno acerco los ranchos de adobe que al sentir del tiempo su huella dejó un tiro de ausencia la vieja guitarra reproba la orquesta del sauce lloró tejían malvones los colobos tapiales oríen suspiro la noche de amor tejían malvones los colobos tapiales oríen suspiro la noche de amor que veces del mundo cambiaron mi vida mi rancho de clínicas lejos quedó pero a la distancia yo nunca me olvido el barrio clínica de Córdoba soy pero a la distancia yo nunca me olvido el barrio clínica de Córdoba soy vamos vamos a la distancia lucero del alba que alumbras mi huella se enterró que anda por la oscuridad si pudiera el tiempo bañarle una lluvia te daría un mundo de felicidad si pudiera el tiempo bañarle una rueda te daría un mundo de felicidad más el agua ducho murmura la gloria a veces un canto remedio en mi voz te endulzo mi vida su mágico llanto para que yo viva llorando su amor te endulzo mi vida su mágico llanto para que yo viva llorando su amor de veces del mundo cambiaron mi vida mi rancho de clínicas lejos quedó pero la vaca es el barrio clínica de Córdoba soy pero a la distancia yo nunca me olvido el barrio clínica de Córdoba soy ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! UTA Córdoba informa con mucho orgullo que ya está instalada en el frente de la sede gremial la placa en reconocimiento al doctor Héctor Sebastián Seía, un personaje trascendental en la historia del gremio, debido a que gracias a su investigación y seguimiento de la labor de los choferes en el año 1975, pudo diagnosticar la reacción ansiosa subaguda y lograr así la conquista de las 7 horas, hecho único a nivel nacional. Desde la Junta, el secretario de Finanzas Julio Monjiano y Luis Arcando de UTA Nacional decidieron hacer esta placa para que quede un reconocimiento eterno de la destacada labor y compromiso de un compañero que nos dejó un logro histórico. Gracias, doctor Seía. Familia UTA Presentó Comisión Directiva Unión Trambiarios Automotor Córdoba La Familia de UTA 18 y 19 de agosto, Fiesta Nacional del Salame Casero en Honcativo Club Unión, Invita, Municipalidad de Honcativo, Gestión Gastón Rey. Queridos amigos, seguimos compartiendo la Casa del Trovador hoy desde San Roque, que prepara su fiesta patronal para el domingo 19 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Pero también, desde acá, quiero saludar a la ciudad de Honcativo, al Club Unión de Honcativo, que realiza la 44 edición de la Fiesta del Salame Casero el sábado 18 y domingo 19 de agosto. Una fiesta que es una tradición y que se agrega, obviamente, al calendario de fiestas nacionales. Señores, la Casa del Trovador y este programa íntegramente dedicado al Chango Rodríguez. El pasado domingo fue Ariel Triunfador Ferrari. Este domingo, el querido autor de los autores, Chango Rodríguez, que escribió, entre otras canciones, un gato que es el Mundial y que interpreta de una manera muy particular el Chango Juárez, que también va a estar aquí en la fiesta de San Roque. Chango Juárez, el Mundial, Sonora Cordobesa, Teatro San Martín. ¡Vamos, viejita! ¡Te amo! ¡Arriba, arriba! La otra noche en un boliche me encontré con un marciano que me convido a su tierra a conocer sus hermanos, a conocer sus hermanos en un plató volador, en la Peña del Lucero, fue la primera estación. ¡Ay, ay, ay! ¡Decime qué me contáis! ¡Ay, ay, ay! ¡Si soy un héroe mundial! ¡Esa! ¡Esta es Córdoba, querido! Si viera lo que es aquello, departamentos modernos, de un lado tienen el cielo, del otro lado el infierno. Allí conocí a San Pedro, allí conocí a San Pedro, la viuda de un jubilado, allí me quería vivir en la pensión del final. ¡Ay, ay, ay! ¡Decime qué me contáis! ¡Ay, ay, ay! ¡Si soy un héroe mundial! ¡Allí conocí a San Pedro, cuando iba pa' la novena, los ojitos me blanqueaban como mojarra en la arena. Cuando desperté del sueño, de vuelta estaba en la tierra, que juné, niña, gallé, se me cayeron las pedias. ¡Ay, ay, ay! Por dos besitos de un guío, andáis de pura pulsera y no tenéis cal... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, por favor, chá, que yo no me sapo. Y no tenéis palanilla. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Decime qué me contáis! ¡Ay, ay, ay! ¡Si soy un héroe mundial! ¡Ay, ay, ay! ¡Decime qué me contáis! ¡Ay, ay, ay! ¡Si soy un héroe mundial! ¡Gracias, Córdoba! Buenos días, soy Rafael Espinosa, Presidenta Comunal de San Roque. Quiero invitarlos para este domingo 19 de agosto a las fiestas patronales de nuestro pueblo. El horario es desde las 10 de la mañana con misa, procesión, luego almuerzo criollo, comidas típicas, folclore y cierre bailable como siempre. Así que, bueno, los invito amablemente a que conozcan nuestro pueblo, nuestra cultura y que sea un lugar de encuentro esta fiesta. MG2, fábrica de aberturas de PVC, calidad alemana en tu casa, Huerta Grande. Hogar Victoria, residencia privada para adultos con atención médica, La Falda. Come casero y sano, restaurante Santa Fe, atendido por sus dueñas, Huerta Grande. Gran Hotel España, excelente y esmerada atención, calefacción, cochera, Pueyrredón 24, La Falda. Parrilla Comedor El Quincho, te invita a disfrutar tu almuerzo todos los días, atendido por sus dueños, Valle Hermoso. Para el trabajo de tu hogar, empresa, comercio en Córdoba y Valle de Punilla, llama a Max Instalaciones. UTDIC, seccional Punilla Córdoba, siempre comprometidos con nuestros afiliados. La Rioja 11, Huerta Grande. La Casa del Trovador, un sentimiento, la Casa del Trovador uniendo pueblos y estamos uniendo esta geografía de esta Córdoba que queremos y que llevamos en el corazón, despidiendo las vacaciones invernales y fundamentalmente encontrándonos con el mes en que homenajearemos al General San Martín, el padre de la patria, y también a San Roque. Por eso estamos aquí, en la comuna de San Roque, en la comunidad de San Roque, que tiene su patrono, San Roque. Domingo 19 de agosto, desde las 10 de la mañana, misa, procesión, asado con cuero, carpa, una hermosa carpa y una propuesta artística que va a tener artistas muy importantes como son el baile con Uber Amato. Querido Uber, gracias por acompañar siempre nuestro programa. Los cantores del Alba, simplemente los cantores del Alba. El legado de Gerardo López, estrenando temas de su nuevo disco, un disco hermoso que han recreado los integrantes del legado de Gerardo López, y también, por supuesto, con la mirada de la familia de Gerardo López, lo cual no deja de ser poco también. También el humor del Chango Juárez, seguramente tendremos el Chamamé, con Gonzalito Oroná y su conjunto, Ricardo Ticera, que vendrá desde Río Segundo, quien les habla, Juan Bautista, bueno, una programación increíble para pasar una tarde enorme. Y este San Roque nos invita y nos espera para darnos la bendición, esa que necesitamos todos los días. Y cuando hablo de estas cosas que tienen que ver con la vida, siempre Lucas Belbruno es una persona y un ser humano que aprendimos a conocer desde muy niño, Vimos crecer en su adolescencia y permanentemente nos acompañó durante más de 10 años a los distintos lugares donde iba nuestro programa y más de 500 actuaciones realizadas con Lucas y Juan, Juan y Lucas. Querido Lucas, vos también fuiste parte del homenaje al natalicio del centenario del Chango Rodríguez en el Teatro San Martín y Lucas interpretó una zamba que escribió alguna vez el Chango Rodríguez ni que fuese una premonición para todos aquellos que no pueden ver, es decir, la zamba del ciego y la zamba para una fiesta y para un pueblo que tiene su fiesta del sulqui en Tucumán, que es la zamba de Simoca. Lucas Belbruno, homenaje al Chango Rodríguez, Teatro San Martín. La sombra de la noche ya está sobre mi corazón Temblando en la oscuridad como el pájaro ciego yo vengo a cantar Temblando en la oscuridad como el pájaro ciego yo vengo a cantar Mis ojos ya no tienen la luz, de mi ser se alejó Y sin embargo aquí estoy mirando sin vista cantando sin voz Y sin embargo aquí estoy mirando sin vista cantando sin voz Cantar ciego yo vengo a cantar Cantar ciego cantor dentro de mi corazón Guitarrero y soñador cantando amanece lo mismo que yo Guitarrero y soñador cantando amanece lo mismo que yo No puede faltar esta zamba A ver esa manita viene arriba, viene arriba, a ver Carretas cañeras cruzan la laguna Carretas cañeras cruzan la laguna Y en los valles retoma mi caja Canta con la zafra toda Tucumán Amor en tus ojos la miel en tu boca Yo traigo la copla del cañaveral En la luna que alumbra en tu boca En la luna que alumbra en su boca Cuando se le antoja de noche alumbrar En la luna que alumbra en su boca Cuando se le antoja de noche alumbrar Yo le hablo a mi rancho en los cañaverales Ojalá y también ella pudiera escuchar Talón Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa Se ha de conformar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa Se ha de conformar Con poquita cosa Bueno la verdad agradecerles a todos por este gran momento que hemos pasado este día de fiesta que los ha convocado la vieja del Carmen y agradecer a la cantidad de gente que ha venido de otros lugares y de que este pueblo pueda reunirnos cada día con fe, con devoción y que nuestra Virgen del Carmen sea la protectora y la que hoy nos hace sentir un día de fiesta. Gracias a la Cámara de Canal 12, a la Casa del Trabajador que hoy también se encuentra presente con nosotros y darle la felicidad, el cariño a todos aquellos que han llegado y que puedan regresar a su casa de la mejor manera. Mira, seguramente el año que viene nos va a volver a convocar nuestra Señora del Carmen para tener un día de fe, de fiesta y una patronal como nosotros queremos. Agradecerle a la gente de la comuna de Tinoco, a todo mi ejecutivo comunal, al Padre Munir que es el que le pone pila a todo esto de la gran fiesta, a la iglesia, a la escuela primaria al Jardín Infante y a la escuela secundaria. A todos ellos, gracias y una vez más a la gente que llegó de otros lugares que se han sentido como en casa. Al pueblo nuestro de Tinoco que realmente se prepara año a año para que sea un día de fiesta y de mucha felicidad. Seguramente el año que viene nos va a reunir de la misma manera y como siempre digo, nuestra patrona del Carmen es la que nos convoca, es la que nos reúne y es la protectora de nuestro pueblo. Saludos a todos, de parte de la comuna, agradecerles nuevamente y será hasta el año que viene. La Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia trabaja en forma permanente en las mejoras de los servicios y en la concreción de nuevos emprendimientos. Contamos con nuestra obra social OSADEF para el acceso a los centros de salud y tener al alcance una atención de primer nivel de salud. La intensa actividad gremial por la lucha en la reivindicación de nuestros salarios es una razón primordial y fundamental en nuestra acción diaria a los fines de poder mantener la capacidad adquisitiva de los compañeros trabajadores de farmacia. Ponemos a disposición de nuestros afiliados el campo de deportes Carlos Alfredo Humada y en diciembre de 2017 quedó oficialmente inaugurado en la ciudad de Cosquín nuestro nuevo hotel ASTF Cosquín siendo este uno de los hoteles más modernos del Valle de Punilla. Contamos con sedes en Villa María, Río Cuarto, San Francisco la Delegación Jesús María y la sede Córdoba Capital. Hemos adquirido una propiedad donde funcionará la futura delegación con centro de salud en la ciudad de Río Tercero. Trabajamos todos los días para brindarle a nuestros afiliados y sus familias más y mejores servicios. Nos esforzamos junto al trabajador de farmacia para el engrandecimiento de nuestra asociación sindical. David Cardoso, Secretario General. ASTF, Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia Ituzangó 444 Teléfono 422-0650 El que sabe comer, sabe esperar La Porteña, Pizza, Bar, Café Alverde y 25 de Mayo, La Cumbre Cabañas y Suites La Loma Enclavadas en un hermoso mirador del Valle de Punilla Pasaje La Loma 963 Altos del Pungo, La Cumbre Mariposa fugaz Siempre vienes y vas Y en el mismo lugar No te quedas jamás Este juego no es más Que una trampa mortal Porque vuelvo a creer cuando llamas Mariposa fugaz Siempre vienes y vas Y en el mismo lugar La Casa del Trovador Puerta Y Corazón Abierto al Canto Y la Cultura Nacional Hoy desde la Comunidad de San Roque ¿Cómo llega a San Roque? Bueno, viene por la autopista Que va a Carlos Paz Cuando encuentra la variante Costa Azul Toma hacia el paredón del dique San Roque Y luego viene a la Comunidad de San Roque O puede venir por la calera Por la ruta E55 Domingo 19 de Agosto Patronales En honor al Santo Patrono de San Roque San Roque Bueno, que decirles Que se nos va este mes de Julio Hemos transitado distintos momentos del mes Con las patronales de Tinoco Con las patronales de la Cumbre Y uno se regocija de saber Que Córdoba le ha brindado al turista Que nos ha visitado Todo lo mejor que tiene Porque Córdoba realmente tiene Lo que otras provincias no tienen Sería un fanatismo decir Que es una de las mejores provincias del país No tenga usted la menor duda Gracias por elegir Córdoba Porque Córdoba es Todo lo que usted ha disfrutado Todo lo que vos disfrutaste En estas vacaciones invernales Volvemos al Teatro San Martín Para seguir homenajeando La memoria De José Ignacio Chango Rodríguez Y hablar del Chango Rodríguez Significa para mí De manera muy personal Recordar la figura del Chango Cuando allá por el año 1970 En el festival Eligiendo los nuevos valores Para el Festival de Cosquín Yo me presenté Tenía 13 años Y me presenté a cantar Recuerdo que el Chango Rodríguez Lo llamó a mi padre A mi querido papá A Don Juan Que me va a estar mirando Y le dijo Mira gringo Una artista El chico canta bien Hay que seguirlo apoyando Pero una artista Se hace con plata O durmiendo Donde lo agarre la noche Así De directo Era el Chango Rodríguez Querido Chango Humildemente Quise recrear La mitad De esta samba hermosa Que le escribiste a tu madre Y también Al santo Del cual Eras tan devoto San Nicolás Volveré 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 Me espera la noche ¿Dónde está mi madre? Donde está mi madre Esperándome De nuevo en sus brazos Volver a ser niño Vivir como solo Se vive una vez De nuevo en sus brazos Volver a ser niño Vivir como solo Se vive una vez Azar de blanco Jazmines Que aroman el patio El viejo jardín Un beso de luna Me espera en los valles Mi rancho Mi padre Todo mi sentir Un beso de luna Me espera en los valles Mi rancho Mi padre Todo mi sentir Yo tengo una medallita Del santo San Nicolás Medalla muy milagrosa Que toda mi vida Me va a acompañar Cuando yo tengo una duda Cuando me aflige un penar Invoco la medallita Y entonces mi santo Me viene a ayudar En la fiesta De la Rioja De San Nicolás Los alférez Y los allí Cantan su bondad Ya sale la procesión Al frente San Nicolás Yo digo así Hay ser Hay ser como no Porque él es el santo De mi devoción Porque él es el santo De mi devoción Porque él es el santo De mi devoción Imán Trío Una propuesta que reúne talento y experiencia Imán Trío Ahora radicadas en Córdoba Contrataciones 351-325-1293 Restobar Sabores y colores Menú diario Delivery Sabores del mundo Avenida San Martín 5909 Río Ceballos La Asociación Sindical De Trabajadores de Farmacia Trabaja en forma permanente En las mejoras De los servicios Y en la concreción De nuevos emprendimientos Contamos Con nuestra obra social OSADEF Para el acceso A los centros de salud Y tener al alcance Una atención De primer nivel La intensa actividad gremial Por la lucha En la reivindicación De nuestros salarios Es una razón primordial Y fundamental En nuestra acción diaria A los fines De poder mantener La capacidad adquisitiva De los compañeros Trabajadores de farmacia Ponemos a disposición De nuestros afiliados El campo de deportes Carlos Alfredo Humada Y en diciembre de 2017 Quedó oficialmente inaugurado En la ciudad de Cosquín Nuestro nuevo hotel ASTF Cosquín Siendo este Uno de los hoteles Más modernos Del Valle de Punilla Contamos con sedes En Villa María Río Cuarto San Francisco La delegación Jesús María Y la sede Córdoba Capital Hemos adquirido Una propiedad Donde funcionará La futura delegación Con centro de salud En la ciudad De Río Tercero Trabajamos Todos los días Para brindarle A nuestros afiliados Y sus familias Más y mejores servicios Nos esforzamos Junto al trabajador De farmacia Para el engrandecimiento De nuestra asociación sindical David Cardoso Secretario General ASTF Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia Ituzangó 444 Teléfono 422 0650 Amigos dije Jorge Heredia Elvio Enrique Filipa Comisión Directiva Del Círculo De Suboficiales Y Agentes Asociación Mutual De la Policía De Córdoba Mis amigos De hace tanto tiempo Que me acompañaron Tantas veces Y donde alguna vez También En uno de los predios En Villa Poz En Huerta Grande Fue Ariel Triunfador Ferrari Un saludo grande Para Elvio Filipa Y para Jorge Heredia Que me recibieron Con todo cariño Y que compartíamos La tristeza De la pérdida De nuestro querido hermano Y amigo cantor popular Ariel Triunfador Ferrari Soelsac informa El aumento del 2018 Se cobra De la siguiente manera 1500 pesos Con el sueldo de mayo Y 1500 pesos Con el sueldo de agosto Y además Un bono navideño De 1500 pesos Informó Soelsac Presentó Soelsac Sindicato Obreros Y empleados De Empresas De Limpieza Servicios Y Afines De Córdoba Sergio Fittipaldi Secretario General Entre Ríos 372 Este domingo 19 de agosto Misa Procesión Almuerzo Criollo Simplemente Los Cantores Del Alba Trío Santiago Cintia Mariel El legado De Gerardo López Chango Juárez Baile Con Uber Amato Ricardo Ticera Gonzalito Oronay Su conjunto Gerardo Cobas Todos Junto A Juan Bautista Invita Comuna De San Roque Gestión Rafaela Espinosa Venía un lugar En donde el paisaje Cordobés Se destaca En todo su esplendor Y la tranquilidad Se adueña De cada rincón Venía Vallehermoso Naturalmente Para vos Queremos Enfocarnos Principalmente En el eje De nuestra gestión ¿Cuál fue el eje? La planificación Territorial A partir de esta planificación Pudimos detectar Qué necesitaba Nuestra localidad Ya sea para los habitantes Y qué le podíamos Brindar al turista Si bien Vallehermoso De por sí Tiene riquezas Naturales Que nos facilitan El trabajo Lo que es la infraestructura Va de la mano Para poder reforzar Esas riquezas A través de esa planificación Lo que se detectó Es que había un faltante En la infraestructura De cloacas Entonces se trabajó Con la nación En la planificación Y estamos en el momento De licitación Del proyecto De una obra de cloacas Para hacer el completamiento Total Esto no se trabaja Aislado Sino que se trabaja Con municipios vecinos Desde las localidades Desde Villa Yardino Huerta Grande La Falda Casa Grande Esto le da un enfoque Importantísimo En cuanto al turismo Porque buscamos La recuperación De nuestra cuenca Como a su vez Con las montañas Principales Atractivos naturales ¿No? Otro eje Que destacamos Es el uso Del espacio público Estamos planteando Un paseo Del ferrocarril Se ha reforzado El equipamiento En las plazas Se ha planteado Una plaza saludable Que está teniendo Muy buena Muy buen uso Permanente Los fines de semana Entonces va de la mano Lo que es la actividad turística Con la infraestructura Que podamos ir dotando Se iluminó El centro comercial Con luces LED Y continúan Las propuestas Para puesta en valor Y remodelación Del centro Otra obra importante Fue el bañero El dique de la isla Que se recuperó La pileta Creo que es un atractivo Único Porque es un complejo Entre las montañas Y a los turistas Realmente les da Un enfoque distinto Y es uno De nuestros principales Atractivos También se trabaja Con la reserva Vaquería En el área De ambiente En conjunto Y bueno Esto nos da Un plus Con respecto A las localidades Vecinas Contar con una reserva Natural Creo que hace Distinguir a Vallehermoso Y seguiremos Enfocándonos Para poder Brindar mejor Infraestructura Mejor servicios Cada día Estar al lado Del vecino Y también De nuestro visitante En estos dos últimos años Hemos estado trabajando Con mucho esfuerzo Compartiendo tareas Para tener un Vallehermoso Mejor Y más brillante 18 y 19 de agosto Fiesta Nacional Del Salame Casero En Honcativo Club Unión Invita Municipalidad de Honcativo Gestión Gastón Re Señores Queridos amigos Tiempo de despedida Y uno realmente Siempre respeta A los mayores La nostalgia Ver el tren Nos hace recordar Tantas cosas De nuestra niñez De nuestra adolescencia Cosas que por ahí Están un poco esquivas Y haber recopilado Las imágenes Y la presencia De distintos artistas De la música De Córdoba No solamente del folclore Sino también del cuarteto Humoristas Que participaron De este videoclip Realizado con La Zamba Luna Cautiva Del Chango Rodríguez La vemos a nuestra querida La señora Norma Landi La dueña De las mañanas Con su ventana Al hogar Que recita Ahí parte De una poesía De Arturo Capdevila Verlo al maestro Nieto En el bandoneón Verlo al querido Lalo Escalzo Bueno Tantos que ya no están Y poder ver También la figura Que se va Tal vez con el tren Buscando otro tiempo Y otro espacio Cuando lo veíamos Caminar En esa Plaza Colón Muchos de ustedes Pensarán Que era el Chango Rodríguez No Era el maestro Eduardo Cabigliazo Que también canta En esta Zamba Del Chango Rodríguez Por eso Desde aquí Desde la comuna Desde la comunidad De San Roque Seguimos uniendo pueblos Y celebrando La tradición Así Con este adiós Que nos deja el tren Esa luna cautiva Del Chango Rodríguez Con todos Estos artistas Gracias Querido José Ignacio Chango Rodríguez Hasta el próximo domingo Feliz Folclore para todos No sé Qué dice Mientras voy pasando Por estas calles De la Plaza Vieja El canto que oigo Con su voz De queja En que yo misma Estoy resucitando No sé Qué dice Con su toque blando Esa campana Acaso me aconseja O bien Un salvo de piedad Me deja Con qué seguir Por el camino Andando No sé Qué dice Suspirando El agua del río Que cruzaba En su piragua El indio aquel Que le llamó Suquía No sé Qué dicen Tus perennes voces Pero adivino Que me reconoces Y me haces Mucho bien Córdoba mía De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria Que azota el verdabal Y traigo mil canciones Como leñitas secas Recordos de fogones Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como leñitas secas Recordos de fogones Que invitan a matear Y viviste tu rancho A brillas del camino En donde los jazmines Que girem en alta Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Heino mi serenata La cresta del sauzán Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Heino mi serenata La cresta del sauzán Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En la hostilidad Acércate a la reta Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reta Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Arriba Escucha que mis grillos Arribos musiqueros Arribos musiqueros Me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto Por un toro mañero Allí en el cal y canto A orillas del sauzán Tuve que hacer un alto Por un toro mañero Allí en el cal y canto A orillas del sauzán Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En la oscuridad Acércate a la reta Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reta Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va